Ok. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy en nuestra sección de Emprendimiento para Todos, Emprendimiento Total, vamos a conversar sobre la convergencia de varias organizaciones para crear un evento muy especial. Por eso, Victoria Caguán, quien es directiva de la agencia de publicidad Beca Z Publicidad, digamos, es la integradora de este proyecto que vamos a describir. Quisiéramos comenzar por presentar a cada una de las organizaciones y personas que integran este interesante evento. También se unía a Victoria Caguán, directiva de Beca Z Publicidad. La persona imagen, entiendo que actor, Johnny Jabur, que va a ser la imagen y sponsor, digamos, en cuanto a imagen, de este interesante evento. El actor y director, Manuel Salazar, quien es director además del Centro Integral de Capacitación Actoral. Y la fundación Luchemos por la Vida, aquí está su presidente, el señor Henry Lisset. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, es un programa que vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible, que todos intervengan. Quisiera comenzar por Victoria Caguán, que nos describas, por favor, cómo surgió esta idea, cómo interviene tu empresa Beca Z Publicidad para este interesante emprendimiento social. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta idea, aparte, como bien lo dije, es una oportunidad de mi propia experiencia. ¿De qué se trata? Esto es Exposition Photo Book, es una exposición de moda y fotografía en donde el público será el protagonista. La idea es darle la oportunidad a todos los participantes que deseen hacerse una sesión de fotos con reconocidos profesionales de la moda a un increíble precio. Estamos hablando de que una sesión de fotos con uno de estos profesionales, tenemos tres fotógrafos como lo son Eric Pelé, Enrique Cañizales y Omar Ponce León, una sesión de fotos. Con uno de ellos está sobre los 10.000, 15.000 bolívares se le va a nivel de producción o cuidado si no más, dependiendo para qué necesiten la foto. En el evento van a pagar solo 4.000, 4.880, o sea, menos de la mitad de lo que te costaría un book de fotos con los tres fotógrafos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que les encantaría hacerse una fotografía en traje de baño profesionales, ¿pueden hacerlo ahí? Claro que sí. Nos vas a describir eso. Quisiera que nos hablaras también sobre la fundación. En este caso va a hablar su presidente, el señor Henry Lisset. Háblanos de la fundación y cómo están involucradas la fundación y la organización del evento. Buenas tardes, mi nombre es Henry Lisset. Bueno, tenemos tiempo trabajando ya con Luchemos por la Vida. Ayudamos a jóvenes y niños con VIH. En este caso, Victoria se hizo el enlace con nosotros para hacer una donación y a esta labor, de esta manera nosotros poder ayudar a más jóvenes, llegar a más personas, poder brindar tratamiento para las personas que viven con VIH y SIDA. Y bueno, nada, estamos muy contentos porque esto es una gran labor social que aparte va a cumplir muchos sueños. Mucha gente que tiene como miedo de afrontarse a la cámara, de tomarse una sesión fotográfica profesional y que todos tenemos el derecho. Y aquí en el Exposition Photobook vamos a tener la oportunidad de esto. Quisiera que también la opinión e insight de Johnny Jaburken, es actor e imagen del evento. Y agrego algo a lo que dice Henry, que es el tema. Bueno, algunas personas tienen miedo, pero ahora todo el mundo se toma fotos con selfies. Entonces ya la gente está más desinhibida. Esos fotógrafos que tienen ahí tienen que de verdad ser muy hábiles para superar a las personas que ahora se toman un selfie. María María, yo sé, además con el nuevo aparato este. El palito, el y yo. Sí. Bueno, justamente hicimos el enlace con Victoria para el Exposition Photobook porque nosotros hacemos un evento también para la fundación que se llama Selfie Fashion Show. Ah, qué bueno. La gente llega a la rumba tomándose un selfie y se proyecta en las pantallas. Entonces eso, que muy pronto lo vamos a tener el 4 de junio, la repetición de ese evento porque estuvo buenísimo. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, en colaboración con ellos, de verdad que muy contento porque todos los que ellos están haciendo tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Y a propósito de eso, Johnny Yabur quiere decirnos una palabra y también involucrado en este proyecto, ¿no? Como actor. Sí, bueno, mi nombre es Johnny Yabur y de verdad que quiero invitar a todos los jóvenes que quieren ser modelos, profesionales, actores, míster, cualquier cosa, porque yo empecé acá en este evento como simple modelo. Un día me encontré a Victoria Caguán bailando y le dije que quería ser modelo. Y bueno, yo me hice, bueno, estoy haciendo un evento, Exposition Photo Book, en el 2008. Y bueno, fui al evento, hice mi book de foto y después de esto, de verdad, fui imagen en el 2009 del evento. No, yo voy a escribir ahí también. 2009 y mira. Tengo chance. Mira, nos acompaña también Manuel Salazar, que es director teatral, una figura de la televisión y director del Centro Integral de Capacitación Actoral. ¿Cuál es tu intervención en cuanto al Centro Integral de Capacitación? Bueno, nosotros somos el Centro Integral de Capacitación Actoral, Carl Hoffman. Tenemos una fundación desde hace 11 años donde capacitamos a la gente actoralmente. Entonces, mi enlace con Vicky, que nos conocemos hace tiempo, me llamó, tuvimos una reunión, me contó sobre la Exposition Photo Book. Me pareció ideal porque trabajamos con alumnos, con talento nuevo, talento emergente. Y no hay nada mejor para un actor o para una actriz que tener su paquete de fotos a los brazos. Bueno, todo eso está muy bien. Vamos a hablar de eso y mucho más en el próximo bloque de Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.